El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Hay hasta 200 serotipos, es decir, de células o microorganismos como virus, bacterias, algunos causan verrugas genitales y otros causan el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Bueno, actualmente existe una vacuna que es una de las maneras más eficaces de prevenir o de aminorar los efectos que tiene el virus del papiloma humano en los seres humanos. Es muy importante saber que actualmente esta vacuna se le administra a todos los niños de 9 años y a las niñas de 9 a 17 años totalmente gratuita. La vacuna se administra en esta edad ya que cuando las personas se exponen mayormente a este virus a través del acto sexual, es más difícil prevenir el cáncer a raíz del virus del papiloma humano. Asimismo, esta vacuna tiene muchos beneficios. Por ejemplo, lo que va a prevenir es varios tipos de cáncer. Entre ellos y el más común es el cáncer de cuello uterino. Pero para los hombres tiene también otros beneficios porque va a prevenir los tipos de cáncer asociados a garganta, a lengua, al pene y al ano. Para acceder a este servicio se deben acercar a la vacunación con el carnet en los horarios establecidos en la S. Hospital Iván Restrepo Gómez.